Sí, diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de Puntos Constitucionales, a todas las diputadas, a la audiencia que nos está viendo en estos momentos, amigos todos, quiero compartir con ustedes experiencias que he tenido en lo personal. Nosotros desde hace más de 35 años nos dedicamos a la parte de eficiencia energética. Esto es un tema muy importante porque países como Estados Unidos, cuando viene la guerra de 1973, que cortan los recursos petroleros hacia esa nación y otras naciones, lo primero que se hizo fue entrar a un programa de ahorro de energía muy fuerte y se hicieron muchas invenciones para reducir el consumo. Se ha demostrado a nivel mundial que ahorrar energía representa una tercera parte de la inversión que se requiere para que nosotros construyamos otra planta, ¿sí? Hace 30 años nos tocó la oportunidad de que la Comisión Federal de Electricidad desarrolló un departamento que se llama el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico del PAESE, donde con el PAESE se crea el FIDE, donde se financian proyectos de eficiencia energética. Y en aquel entonces la Comisión Federal de Electricidad tuvo una gran visión tremenda en la que se dice, si la gente, si los mexicanos no ahorramos energía, vamos a necesitar mucho más plantas de generación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que empiezan a tanto la CFE como el FIDE apoyarse en aquel entonces y hasta ahorita consultores. Eso no lo hace la iniciativa privada, los generadores privados. Los generadores privados son centaveros, pesos. La Comisión Federal de Electricidad, créanme, llegamos hasta los micro empresarios y a los grandes empresarios que en estos momentos están con generación privados están con generación privada. Y quiero decirles que llegamos a obtener del 10 al 50 por ciento de ahorro de energía, donde la gente te daba gracias y le daba gracias a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque esto no se trata de venta, esto no es mercantilismo, es lo que estamos dando de valor agregado para los mexicanos, señores, para los empresarios pequeños. No tan solo eso, el ahorro de energía, se mejoró la productividad, se hizo más con menos, porque la gente de la CFE en los foros que íbamos decía, no me regalen el dinero, no me regalen su dinero, hagan un uso eficiente y racional de la energía. ¿Para qué? Para que en el bolsillo de los mexicanos se vea reflejado eso. Y créanme, yo soy empresario, soy empresario de la 4T. Para un empresario, es muy importante en estos tiempos que tenemos una pandemia, reducir los costos. ¿Sí? Costos. Y esos costos, cuando tenemos a una CFE que me tocó conocerla hace 30 años, ¿verdad? Que hace más con menos, porque una cosa muy importante, señores, lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede administrar. Y si no se administra, es un fracaso. Entonces tenemos empresarios pequeños y grandes, los cuales han salido favorecidos, porque la CFE no se ha puesto nada más a ver la parte económica, si no va más allá, más valores agregados. Eso fue hace 30 años, señores. Donde había mucha, de acuerdo, había mucha certidumbre hacia todos los usuarios de CFE. ¿Qué pasa cuando entra esta reforma del 2013? Esta reforma del 2013, en su momento yo lo dije en los foros, que estaba destinada para destruir a la Comisión Federal de Electricidad. No es posible, señores, y yo creo que si fuéramos empresarios, tener a organismos privados que dentro de sus contratos me están diciendo a mí, vamos a tener como referencia los precios de Comisión Federal de Electricidad de suministros básicos. Ahí vienen los contratos, en el cual si sube los precios de suministros básicos, subimos las tarifas, y si bajan los precios, vamos a bajar las tarifas. Es como si yo fuera, ¿verdad?, a sacar un carro X, ¿verdad?, y en el contrato me pusiera a mí, oye, pero si el carro ya aumenta, yo te voy a aumentar tu mensualidad. Eso es razonable, señores. ¿Quiénes? ¿Quién de nosotros haríamos esos tratos? ¿Sí? Quiero recordar la fecha de fines de noviembre del 17. Nos convoca la Comisión Regular de Energía, neoliberal, y de un día para otro, señores, se cambiaron las tarifas. No hubo foros como los que estamos haciendo, que estamos viendo aquí. No se hizo un solo foro, nomás nos informó a las 12 del mediodía que se cambiaron las tarifas, y las tarifas el 1 de diciembre del 17, como por arte de magia, aparecieron. ¿Ustedes se enteraron? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando entran las elecciones, se baja artificialmente el precio del mercado, porque la Comisión Regular de Energía, ¿verdad?, así lo dispuso mediante un artículo que le permite al Ejecutivo Federal hacer eso. ¿Qué pasó? Bajaron las tarifas en forma artificial, sin tomar en consideración nada de economía, señores. Pero cuando gana nuestro presidente López Obrador, fíjense, las tarifas bajaron casi un 50%, pero cuando gana nuestro presidente, suben el 100%. Y a mí me tocó personalmente ir con la gente de suministros básicos, a dar la cara con los empresarios que estaban molestos. Pues están molestos, ¿cómo? Claro que sí, ¿cómo vas a meterle a tu producto un aumento del 100% de la energía eléctrica? ¿Cómo es? Y llegábamos, y lo primero que nos hacían los empresarios a nivel nacional, era decir, ¿sabes qué? Pásame estos cuates, porque estaban suministros básicos dando la cara de todas las cosas malas que estaba haciendo la CRE de Neoliberal. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Que los empresarios, aunque estuvieran en juntas, nomás con que dijéramos que veníamos de la CFE, porque uno como consultor tenía que hacerlo, nos pasaban, y lo primero que recibíamos era un recordatorio del 10 de mayo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que la gente CFE aguantó todo eso. ¿Sí? Aguantó todo eso. Por esa razón, yo lo digo con conocimiento de causa, debe de aprobarse la reforma energética que está planteando nuestro presidente de la República por el bien de los empresarios micros, medianos y grandes. Muchas gracias. 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 Gracias.